Hablamos de indicadores económicos y bueno, Bolivia siempre estos últimos años ha ido mostrando ese crecimiento reconocido por varias organismos internacionales, Fondo Monetario, Banco Mundial, Cepal, por hablar de ellos. Y bueno, eso nos pone en un nivel con relación a la región con indicadores positivos. Pero hoy hemos escuchado al senador Ortiz señalar lo siguiente, y se critican al manejo de las finanzas por la deuda pública, que es la más alta, que eso nos pone en riesgo. ¿Cómo atendemos esta situación? Hoy está con nosotros Lizarse Catacora, ex ministro de Economía, vamos a hablar de este tema. Luis, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, un saludo coreano a los televidentes. A ver, ¿qué pasa con estas denuncias? Y volvamos al grano, ¿realmente es fuerte la deuda pública? ¿Qué significa un riesgo para el país? Luis, bueno, yo creo que todo el mundo, cuando lo vimos al señor Ortiz saliendo a la prensa hoy con unas cifras astronómicas, para mí está claro de que ya está en campaña. No nos olvidemos, es candidato a la presidencia. Entonces, no es un simple senador nomás, es también candidato por su partido a la presidencia. Y creo que ya empezó la campaña. La campaña, primero que difamar lo que se ha hecho para poder tener ahí alguna posibilidad de llegar a la gente con algo. Pero yo no he visto propuestas más que críticas y además sin fundamento técnico, por una parte, y por otro lado, desconociendo muchas cosas. Hemos visto, los medios de comunicación así lo han reflejado, que hablaba de una deuda de más de 21.000, 22.000 millones de dólares. Yo no sé de dónde se ha sacado tanta deuda. El 57% del PIB. El 57% del PIB. Miren, hay cosas paradójicas que uno puede observar. En el periodo neoliberal del año 2005, la deuda externa, solo la deuda externa, representaba 52% del producto. Y el señor Ortiz nunca salió a decir que estábamos súper endeudados. Claro, él estaba, era asesor, creo, del Ministerio de Industria y Comercio de esa época. También formaba parte de los directorios de las empresas privatizadas como Andina. Entonces, seguramente tendría esos intereses que no le permitían salir a criticar lo mismo en los gobiernos neoliberales, donde tuvimos la deuda externa. Ni siquiera, como él ha hablado hoy día, habla de una deuda externa, de una deuda interna. Ha empezado a sumar todo para tratar de llegar a una cifra, pues, astronómicamente alta. Yo aquí tengo, si me permiten mostrar en mi presentación que hice hace tiempo, donde uno puede observar acá el stock de la deuda externa. Aquí estábamos en el 2005 con cerca de 5 mil millones de dólares, ¿no? Aquí este puntito alto. La bajamos nosotros el año 2008 a 2 mil millones de dólares. Y nadie dijo nada. De 5 mil a 2 mil. Nunca se ha recibido un piropo de la oposición por haber bajado de 5 mil a 2 mil millones de dólares. Nadie dijo nada. Y evidentemente, como se muestra acá, la deuda externa ha ido subiendo hasta llegar a cerca de 9 mil 500, 9 mil 700 millones de dólares. Y bueno, como se ha llegado en deuda externa a 9 mil 700 millones de dólares, y aquí tenemos ese mismo dato expresado en términos del Producto Interno Bruto, que es la otra parte de la película, que como se observa acá, estábamos en 52% y ahora estamos en un 24% de deuda externa con respecto al Producto Interno Bruto. Entonces, esta es la deuda externa que claramente muestra cómo estaba manejándose en el periodo neoliberal. Estábamos por encima del 50% y ahora tenemos cifras por debajo del 25%. Entonces, aquí hay las preguntas, ¿no? ¿A qué lleva a esta afirmación de que Bolivia está altamente endeudada? Bueno, él habló también de la deuda interna, ¿no? Una deuda que es discutible que entre al tema del endeudamiento, pero supongamos que es así. Yo traje aquí un cuadrito donde comparamos la deuda interna y la deuda externa. Las dos deudas con respecto al Producto Interno Bruto. Y en el 2005 Bolivia era el tercer país más endeudado aquí con esta deuda del 73%. ¿La deuda interna, creo? Interna más externa. No hay ya. Ambas. Como le gusta hablar de interna y externa, entonces aquí he hecho un gráfico para mostrar la interna y la externa, como le gusta. Y en el caso de Bolivia éramos el año 2005 con un 73%, éramos el tercer país más endeudado. Estaba Uruguay con 83%, Argentina con 79 casi 80% y Bolivia estaba con 73% y nadie decía nada. Nadie decía nada. El año 2017, tomando las mismas cifras, tenemos aquí a Bolivia con un 33%. O sea, sumando la deuda interna y la deuda externa de Bolivia con respecto al Producto Interno Bruto, no sobrepasa el 33%. O sea, que hablar de 50 y tantos por ciento... 57%... Es una exageración, porque claro, seguramente está sumando todo lo que ha podido sumar de endeudamiento para poder tener una cifra así y asustar a la gente con 57%. Pero esta es la realidad. Y no se percata, por ejemplo, que Brasil, como tenemos aquí en el gráfico, tiene 83% de deuda externa. O sea, yo he visto a la gente de la oposición que se ha regocijado cuando el señor Bolsonaro ha salido presidente electo, pero ellos tienen 83% de deuda. Brasil. No tiene ni siquiera el 57% que él habla de Bolivia. Bolivia está con 33% de endeudamiento externo e interno. Datos que están publicados por organismos internacionales. Para hacer este cuadrito comparativo yo he utilizado, por supuesto, los datos de organismos internacionales. Entonces, miren, estamos con 83% con Brasil, Uruguay tiene 66%, México tiene 54%, Argentina tiene 53%, Colombia tiene 49% y Bolivia está con el 33% de la relación deuda externa-producto. Con deuda externa, perdón, más deuda interna sobre producto interno. Entonces, cuando uno mira las cifras así objetivamente, llega a la triste conclusión de que todo lo que se ha venido diciendo es pues con claros afanes políticos. ¿No? Claros afanes políticos. No hay ningún fundamento, empieza a sumar por aquí, entonces de pronto uno va a tener que sumar entonces la deuda que uno contrae con un banco, eso además la sumaremos como a deuda pública. No, eso realmente ya ha pasado de ser un aspecto técnico a pasar una opinión política de la deuda con elementos adicionales que técnicamente no tienen nada que incluirse. Entonces, con este gráfico uno se queda tranquilo porque Bolivia llega a ser el cuarto país menos endeudado de la región. Entonces, deberíamos preocuparnos. Y a eso hay que sumar otras cosas, ¿no? Porque los políticos pueden decir muchas cosas. Pero, por ejemplo, los organismos internacionales, y fue el caso de la Argentina, cuando un país ya no puede prestarse, ya no puede pagar porque superó el 50%, algunos organismos internacionales hablan de un 40% con respecto al producto, otros suben al 50% como máximo, cualquier parámetro que sea, los organismos internacionales como el Banco Mundial, CAFO, el BID, etc., para prestar a un país, hacen, por supuesto, un estudio, una evaluación de cómo está la economía del país y si van a poder o no van a poder pagar la deuda que se está solicitando a los organismos. Hacen su evaluación con equipo especializado, son técnicos que tienen especializados, porque no están viendo solamente un país, ven muchos países. Y con esa experiencia, bueno, recomiendan que el BID o el CAFO o quien sea, preste o no preste a un país como Bolivia o la Argentina. Entonces, cuando, y es muy sintomático, eso más bien lo transmitimos de un tip a la gente para que vea que esto es más sencillo de ver, si un organismo internacional negara un crédito a un país, ese país quiere decir que existen problemas. A Bolivia, en estos últimos 12 años, yo no he visto que los organismos internacionales le hayan llegado, negado un solo crédito a Bolivia. Pero en cambio, el caso argentino, y por eso tuvo que recurrir al Fondo Monetario, porque tocó las puertas del BID, el Banco Mundial, de los mercados financieros para colocar bonos, ¿y qué le dijeron todos? No, porque usted no va a pagar. O sea, hay un problema de solvencia, que lo perciben los mercados, que son quienes arriesgan la plata. El señor Ortiz no presta un centavo al Estado, es el BID, es el Banco Mundial, es la CAF, que son bancos. Y son como cualquier banco, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Cuando prestan su dinero, ellos están esperando que se les pague. Tienen que rendir cuenta a los otros socios, a los otros accionistas de organismos internacionales. Entonces, un parámetro que tenemos claramente es lo que ocurre con los organismos internacionales. para ver que un país esté mal. A la Argentina le negaron. Le negaron. Y por lo tanto, eso es un indicio claro. Si el BID, si el CAF, ya no quisieron prestarle, los mercados internacionales, en Nueva York, ya no quisieron recibir los bonos argentinos. Entonces, ¿quiere decir que ese país estaba mal? Y evidentemente, después, se evidenció ese hecho cuando tuvo que recurrir al prestamista de última instancia que tiene un país que es el Fondo Monetario. pero esos préstamos no son gratuitos. Esos préstamos, al margen de una tasa de interés, que es módica lo que presta el Fondo Monetario, pero lo duro con los préstamos del fondo son las condicionalidades a las cuales un país tiene que someterse para recibir los desembolsos del fondo. Y entonces, ahí tenemos a la Argentina, que no es novedad, todo el mundo conoce lo que está ocurriendo allá. y esa es la prueba clara de que cuando un organismo internacional ve a un país que no tiene capacidad de pagar, que hay problemas de deuda, como quisiera mencionar el senador Ortiz. Sobre endeudamiento, que es un término que no utilizo hoy. Por supuesto que no le prestarían un centavo a Bolivia. Pero lo que yo veo es que más bien seguimos con los organismos internacionales que tienen la predisposición de prestar al país porque Bolivia no solamente tiene la capacidad de pagar, sino que sobre todo no podemos negar que estamos liderizando el crecimiento económico de la región. El año pasado el Producto Interno Bruto Bolivia, y eso es lo que no habla la oposición, llegó a 37 mil millones de dólares y este año vamos a llegar a 40 mil millones de dólares. Vamos a sobrepasar los 40 mil millones de dólares. ¿Y de qué se sirve este parámetro? Bueno, hay que recordar la señora Ortiz que cuando recibimos el país en 2005 el Producto Interno Bruto Boliviano era de apenas 9 mil 500 millones de dólares. De 9 mil estamos ya llegando a 40 mil. Ese es el récord que decía la pasada jornada. Así es. Vamos a sobrepasar los 40 mil millones de dólares que es como el sueldito de los bolivianos lo que producimos, lo que generamos de producción de bienes y servicios en un año. Eso es el Producto Interno Bruto y vamos a sobrepasar los 40 mil millones de dólares. Y estamos viendo que la deuda interna son pues 9 mil millones de dólares, 9 mil 500 millones de dólares. Y con claridad Bolivia tiene toda la capacidad y la solvencia para poder seguir endeudándose si quise. Pero por supuesto, el tema del endeudamiento hay que verlo con mucha cautela, con mucho cuidado, pero los parámetros de hoy, de endeudamiento, como hemos visto, Bolivia es el cuarto país menos endeudado de la región. Por lo tanto, no hay esa preocupación con el tema del endeudamiento. Los que sí están preocupados son los de la oposición que van a tratar de buscar y no nos extrañe que mañana el señor Ortiz vaya a salir con otro tema y después otro tema porque ya él está en franca campaña. Recuerdo al señor Ortiz con el tema de las reservas de gas, por ejemplo, y otros indicadores. Bueno, las reservas de gas ha habido... Y hay burrores, ¿no? Bueno, claro, por supuesto, ¿no? Salió, lo he visto yo al presidente de IEPC conjuntamente al ministro de Hidrocarburos haciendo una conferencia de prensa donde públicamente mostraban los resultados de la última evaluación que se tenía. Entonces, yo no veo mayores problemas ahí. En realidad, estamos con algo más de reservas de lo que habíamos visto la última vez. Entonces, bueno, tienen que decir algo, pues yo digo, tienen que decir algo porque están en campaña. Voy con una última pregunta y ya lo hemos tocado, sin embargo, lo que yo no tengo una merita. Mire, el segundo guinaldo se ha hecho una reglamentación, está en vigencia ya la misma, se ha socializado y todo aquello. No tiene por qué temer en cuanto al movimiento y lo que signifiquen las empresas, porque usted ya me dijo su posición, entonces, cumple y punto. Debería cumplirse. ¿Cómo ve todo este movimiento para los siguientes meses a partir de la cancelación del mismo? Bueno, en realidad, el movimiento económico no va a ser tan grande como fue en los años pasados porque se está prorrateando en realidad hasta el mes de marzo. no se le va a pagar al trabajador hasta el 31 de diciembre el 100% del segundo guinaldo, sino que hay un 15% que se va a dejar para una cartera móvil que va a ejecutarse en la gestión 2019. Entonces, lo que antes generaba todo ese movimiento económico definitivamente no va a tener el mismo impacto. va a ser mucho menor el impacto en el mes de diciembre, algo se verá en enero, febrero, marzo, que son los periodos en que se va a concluir de pagar por el sector privado de acuerdo a la reglamentación que ha salido y el 15% para los micro y pequeños empresarios. Entonces, el efecto no va a ser el que se solía observar cuando se pagaba en años anteriores el segundo guinaldo, eso está claro. Y bueno, yo creo que he visto en los medios de comunicación también que el día martes va a haber una reunión con el presidente y ahí, bueno, yo creo que ahí puede salir algo interesante también de las preocupaciones que tienen los trabajadores y la opinión que vaya a tener el propio presidente sobre el tema. Así que todavía creo que no se ha dicho la última palabra en este tema. Hay que esperar el resultado de esa reunión. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un placer, Gabriela. Nosotros con ello finalizamos el programa. Gracias por su atención. Buenas noches, buen descanso.